Hoy hemos venido con Aikido Makoto, dirigido por Joaquín Suárez, maestro Joaquín Sensei, y luego la cónsul del Consulado General de Japón en Barcelona, señora Koyama. Esperamos que lo disfrutéis, que aprendéis algo de defensa personal. Muchas gracias. Joaquín Sensei,よろしくお願いします. Joaquín Sensei, Joaquín Sensei, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Sanji! 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 ¡San ¡Gracias! 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 Actualmente vamos a desarrollar un trabajo de tanto de ahí que es ataque de cuchillo. ¡Gracias! 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 En el equipo se contempla también el uso de herramientas tradicionales como el tanto, el cuchillo, el bokeh, la espada de madera y el yo, el bastón de 1,28m. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.